Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Aquí estoy viendo, ya prácticamente se le cayeron todas las hojas a este arbolito Voy a tener que limpiar todo esto en otro momento Bueno, el motivo de este video El motivo de este video es porque Aquí tengo una PyFounder 2008 Que la llevé a pasar a inspección Y no pasó El problema que tiene es que Presenta El problema de los Rotores Aquí le dicen rotores, pero Allá en El Salvador le dicen Bueno, discos Así los conocía yo allá Los discos Lo que voy a hacer es Voy a Voy a Voy a desarmar Los voy a desarmar Y se los voy a enseñar como están de De malos Lo que les quería comentar es Aquí me ha llegado Aquí me ha llegado Este paquete Que son los discos No los No los Así me voy a poner de este lado Para que se vea bien Esto Yo lo compré Por internet En Ebay Me costó Me costó alrededor Ok, como les seguía diciendo Esto me costó Un aproximado de 66 dólares Vienen las pastillas Vienen las pastillas De atrás Este es un Un limpiador para frenos Break cleaner Y viene el líquido Viene el líquido De Los frenos Por 66 dólares Yo fui al Optoparse Allí donde Venden repuestos Y Por los discos Por los discos Me estaban pidiendo Solo los discos Me estaban pidiendo 150 dólares Increíble Entonces amigos Yo lo que les recomiendo Es que Que mejor Lo compren por internet Verdad Y aquí les voy a mostrar yo Aquí les voy a mostrar yo Como se cambian Como se cambian Para que Para que no anden pagando Para que se ahorren Esa plata Se la ahorren Y esto es bien fácil Ahí les voy a ir dando Los detalles Poco a poco Así es que No No dejen de ver el video Ahorita Le voy a poner Pausa y regreso Ok Aquí ya quité La llanta Entonces Lo que tienen que hacer es Para empezar Asegúrense bien Ponganle uno de estos Para que No van a tener Ningún accidente Entonces El próximo paso es Estos son los frenos Este es el caliper El caliper lleva Dos tornillos Lleva uno Lleva aquí Y el otro Está aquí Aquí Entonces Hay que quitar Estos dos tornillos Y sacar el caliper Va a quedar esto Entonces Esto Lleva otros dos tornillos Por el lado de atrás Eso se lo voy a mostrar Después Ahorita voy a quitar eso Y Yo les voy a mostrar Lo que les quería mostrar Es esto Ahí donde Donde fui a pasar Inspección Me dijeron que esto Estaba muy Muy corroído Entonces Que tenía que Que cambiarlo En realidad En realidad Tienen razón Porque Es la primera vez Que lo voy a cambiar En verdad El carro ya es 2008 Entonces ya Ya se lo merece Entonces Este Aquí Aquí tengo un Rush Con un dado 14 Que son estos Bien Bien Este es bien Sencillo Entonces Saca así Y se coloca Se coloca por aquí Para que no esté Colgando Ahí está Ahí quedó Ok Lo que le quería decir Es Aquí No sé Si lo van a lograr Ver Tampoco se juro Pero Ok Para sacar esto Aquí atrás Aquí Este es un perno Yo creo que es De 17 No estoy seguro No estoy seguro Si es 17 Este es 18 Vamos a ver Un 17 Exacto Este es un 17 Entonces Hay que sacar Este de aquí Y aquí abajo Lleva otro Solamente Son dos Voy a proceder A hacerlo Y regreso Ok Estos frenos Están bien Están buenos Pero le voy a poner Los nuevos Ya que me llegaron Los nuevos Se los voy a cambiar De una vez Entonces Este Ya le quité Los dos pernos Aquí Ahora Voy a sacar Estos Voy a sacar Los frenos Esto Un desarmador Plano Y ahí sale Y Aquí sale Esto Ok Ahorita Creo que le voy a tener Que dar unos Marrasos Un desarmador T Meaning Este sim Está Un desarmador pero lo que me estaba pasando aquí es que yo no le había sacado el freno de el freno de emergencia por eso no salía así que se lo fui a desconectar y ahí salió entonces aquí trae unos el freno de emergencia esto esto nada más lo que hacen es regularlo verdad pero esto se ve bien no se desgasta tan rápido algo que me gusta hacer cuando yo quito la llanta me gusta aprovechar para pintarlo para protegerlo y estoy usando este este spray es negro este es corrosivo entonces lo que me gusta es este darle una pintadita así es la sal porque aquí en este estado aquí en este estado es muy la nieve la nieve este la sal más que todo la sal es la que hace que que el metal se lo come la sal entonces a mí me gusta darle una pintadita para protegerlo y aquí ya va a empezar la nevada esto es opcional de cada quien pero yo si lo hago voy a terminar de pintar y ahorita regreso ok aquí ya tengo puesto el dijo ya puse este bracket de aquí le cambié las latitas estas también ahí las traía esta ya para que ya entonces si se fijan mira como queda pintadito ahora lo que voy a proceder a hacer es este a colocar las pastillas aquí uno va aquí esta por la que va de este lado y está bien aquí entonces lo que voy a hacer es ponerle un poquito de grasita aquí en esta parte de aquí un poquito de grasita que aquí le trae ahí viene también entonces voy a poner las pastillas y ahorita regreso ok una vez que hayan puesto las pastillas hay que hay que comprimir el pistón y yo lo que hago es ponerle una de las viejas aquí y con esto con esto yo lo voy comprimiendo yo lo pongo aquí así a modo de irlo apretando y el solito va va a ir comprimiendo ok y eso es todo amigos esto como les digo no tiene ciencia simplemente tiene que tener la gana de hacerlo verdad así que voy a aquí prácticamente ya terminé ya le apreté los últimos dos tornillos aquí ya quedó entonces lo único que queda aquí es poner la llanta nada más y el mismo procedimiento lo mismo se va a hacer al otro lado es lo mismo verdad si es que yo lo voy a dejar aquí con este video espero les funcione a ustedes también verdad este muchas gracias por ver este video y no se olvide suscribirse que es gratis nos vemos el próximo video no se olvide suscribirse 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 no se olvide suscribirse